¿Cuál es la decisión de cada uno? Es decir, si quiere asumir el coste, seguramente en tiempo, y el coste regulatorio que supone la barrera de entrada, que supone entrar a un nuevo negocio a cambio de los beneficios que le puede reportar. Lo cierto es que la alta volatilidad supone para nosotros un riesgo, pero también una oportunidad. Venimos, es verdad, de un mundo en el que hace unos años los depósitos estaban a niveles del 3, 4 o 5%, las letras del Tesoro, sin ir más lejos, estaban a niveles del 3, 4% y el cliente conservador español estaba muy cómodo invirtiendo y batiendo a la inflación sin riesgo, pero eso ha cambiado. Las políticas del Banco Central Europeo han hecho que los activos sin riesgo hoy renten prácticamente en cero negativo, que por supuesto todos los tipos reales en activos conservadores, en activos sin riesgo, los tipos reales sean negativos, y por lo tanto hay que tener una conversación muy franca y sincera con los clientes, hacerles entender que el escenario ha cambiado, que por lo tanto tienen que empezar a pensar que para batir a la inflación es totalmente necesario, en primer lugar, adquirir activos con un mayor nivel de riesgo y también hay que afrontar con ellos el tema del horizonte temporal. Seguramente hoy en día ya no podemos, es obvio, no podemos estar invertidos a un año en depósitos al 4. Tenemos que pensar en horizontes temporales más largos, horizontes temporales medios de 3-5 años y perder, o decir, asumir algo más, perder nuestra versión al riesgo a cambio de invertir en activos que sí que nos permitan batir a la inflación. Cosas muy importantes. Es importante, de cara a una oferta de valor añadido al cliente, ser capaz de mostrarle tantos productos que puedan tener interés, no solo financiero sino también fiscal. Evidentemente el mundo asegurador es muy rico en productos que son muy atractivos desde el punto de vista fiscal y también financiero. Las aseguradoras, adicionalmente, llevamos años también trabajando todo lo que es el mundo del ahorro financiero. ¿Qué podemos aportar a los clientes ahora mismo? Les podemos acompañar a lo largo de todo su ciclo financiero de vida, que unas veces precisará de producto financiero y en otras ocasiones precisará de producto asegurador. Por lo tanto, nosotros la verdad es que somos capaces de ofrecer hoy en día una oferta de valor añadido integral. Un valor añadido porque vamos a poder ofrecer a los clientes soluciones que se adapten a todo su ciclo de vida. Gracias. Gracias.